Señores, como ya todos sabemos, Trump ganó la presidencia sin pataleos, sin ofensa. Harry aceptó su derrota. No quiso mandarle notas ni escribirle por WhatsApp. Ella decidió llamar a Donald Trump directamente para ella felicitarlo de manera humildemente. Biden a los estadounidenses hoy le diría unas palabras. No tuve tiempo de escucharla, pero dijeron que se trataba de que todos estuvieran en calma, aunque Trump le dio una paliza, pero quieren avanzar en una transición pacífica. Además, hay una visita de Trump a la Casa Blanca. Antes de que Biden se vaya y a Trump le entregue la silla, hablarán como dos amigos de una manera tranquila. No es que él va rompiendo fila. Atento de que ganó la visita a la Casa Blanca es porque Biden lo invitó. Canadá se pronunció luego de que Trump ganara. Ya ese país se prepara, puso su barba a mojar, porque habrá un posible conflicto en el ámbito comercial. Y ya la Junta Central tiene sus miembros nombrados, escogidos por el Senado. Cuatro que fueron ratificados y dentro de los agraciados repite su presidente. Los titulares y los suplentes que ahora fueron elegidos tendrán el timón de ese organismo. Hasta el 2028 le tocará cuatro años comiendo de ese bizcocho. Los enfermos, vuelto un ocho, el colegio médico anunció ahora un paro de 72 horas, según dice Waldo Ariel, porque Luis no lo quiere atender ni responde su llamado y que el 12, el 13 y el 14 los hospitales estarán cerrados. El ministro de Salud le ha solicitado que le den un chancecito que si el problema es Chelito eso se va a solucionar y que su petición estaba contemplada en la modernización fiscal. Yo aquí me he puesto a pensar en el tema de la huelga. ¿Será que el colegio médico y la ADP están en competencia? ¿Eh?